Hola buenas, soy Colchuromix y en este vídeo os voy a enseñar un misterio que me he encontrado desde Life of Peace Os voy a enseñar dónde estoy, aunque ya mucha gente sabrá a qué me refiero Estoy aquí en el capítulo 5, en la senda del peregrino Pues aquí al lado, donde están estas tumbas que vemos por ahí Hay un Stargazer, ya podéis ver ahí La pregunta es aquí, ¿es una zona secreta? ¿es un DLC? No se puede interactuar, ya podéis ver Es bastante raro, si fuera un DLC pues sería también extraño que hayan puesto ya al Stargazer como diciendo Venga, a comprar el DLC No se, aquí le estoy saliendo fuego, ya podéis ver que tampoco funciona Yo apuesto porque es un DLC, porque una zona secreta por ejemplo No se, sería tan secreta de que nadie la ha descubierto todavía y sería bastante raro Y nada, este ha sido el vídeo y ya buscaré más información respecto al tema Y si sea algo más pues lo enseñaré Un saludo